¿Qué haré yo para hacerte? Que me quieras un poquito ¿Qué haré yo para dar luz a esta soledad? Eres tú lo que busco y percibo intensamente Eres tú sin medida mi total necesidad Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y así escucho el dulce de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo debajo las estrellas y el sol? Hoy haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú la que me pertenece Entiéndelo y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Por las noches yo te sueño Entre mis brazos y hasta escucho el dulce de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo debajo las estrellas y el sol? ¿Qué haré yo debajo las estrellas y el sol? ¿Qué haré yo debajo las estrellas y el sol? Gracias 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 En México lo que se puede